¿Qué relación tiene Antonio Sepúlveda con Fundación Dibujo en la Sonrisa? Eh... Ayudarle con la traducción de mis cabellos ¿Y cómo ha sido esta experiencia de recibir los cabellos de los donadores? Muy hermosa, es una experiencia muy agradable, muy honora Y feliz porque la gente está recotivada y va a ayudar muchísimo ¿Qué mensaje le darías a las personas que están pensando donar su cabello para Fundación Dibujo en la Sonrisa? Les diría que se acerquen a la Fundación, que es una experiencia muy buena Y van a sentirse ellos muy bien a hacer esta formación Fundación Dibujo en la Sonrisa